... Estoy hablando en un sentido figurativo cuando digo que mi carrera yo le digo concibiendo sin darme cuenta posiblemente con los años sin dar grandes saltos sin hacer grandes cambios en las obras de hoy hay formas de dibujar hay formas de concebir el color o de plantearse el cuadro creo que casi que son las mismas de hace muchos años atrás cada vez que tú te planteas hacer un cuadro es un comenzar en cero tú comienzas con el lienzo virgen no existe nada yo pienso que yo consigo la obra desde el principio casi como un cuadro abstracto voy haciendo la composición como si fuera una pintura abstracta hasta que poco a poco va apareciendo la circulación ya ya lo tengo en la cabeza ya estoy viendo los personajes las formas que voy a crear según yo voy avanzando en el cuadro en este tipo de atracción yo me voy dando cuenta de qué es lo que va a aparecer y esto me permite un poco a mí introducirme en el cuadro si esto se parece a la felicidad lo que yo estoy haciendo ahora que sigue existiendo todos los días y que siga esa forma hay un poco más de paz de tranquilidad y yo logro conectarme con esa serie de obras que yo estaba haciendo hace 7, 8 años atrás donde yo me sentía muy bien trabajando como artista y donde yo tenía un mundo creado que es muy importante para mí a mi alrededor muy rico para que me facilitaba la creación como pinguejos de rodillas y Y entonces están saliendo de estas obras que puede ser que sean precisamente reflejo de estos años. De estos años que ya yo llegué a mirar mis días en Cuba o mi estancia en Cuba de otra forma. Y hay una belleza en las mujeres que es espectacular. Que bueno, pudiera ser como la belleza que puedo encontrar en Francia o en otros países también. Pero yo en Cuba la descubro así también de una forma... Bueno, vamos a decir que aquí es la que me interesa. Ojos de ángel delincuente, tibias manos imprudentes, cuerpo adicto a la locura, trampa abierta, mente impura, boca que hace raras propuestas a oscuras. Danza suave y peligrosa, como un reto a su aventura. Frase dura y resbalosa, corrompiendo a la censura. Y un deseo que me alejó de la cordura. Las lentejuelas es un elemento que yo pienso que no son elementos gratuitos que yo me invento, ¿no? Sino que son búsquedas. Yo pienso que eso viene de diferentes viajes que yo he hecho a Haití en diferentes momentos. Que hay toda una cultura de tejer con lentejuelas, realizar obras enormes con ese método, ¿no? Y ese tipo de recuperación, a mí, yo llevo años que me ha interesado. Mi cazuela estaba ardiendo, esperando su ingrediente. Ella tranquila y riendo, solo besos de agua ardiente. Y que me interesa mucho, a pesar del gran trabajo que lleva, ¿no? Y en este momento, por necesidad yo pienso, por mi búsqueda, siento que se integra muy bien al dibujo que estoy haciendo, al concepto que quiero realizar para esta exposición que se llama Dulzuras Insulares. El concepto de isla, o qué significa vivir en una isla, es un poco complicado. Yo no me lo he propuesto así, o sea, no lo pienso día a día, y a veces hasta lo olvido, ¿no? Cuando yo veo a la gente sentada en el malecón, siento que están buscando como que hay más allá del horizonte, ¿no? Tratan de descubrir ese más allá, ¿no? Esa línea del horizonte que va cambiando según tú te posicionas en la ciudad. ¿Qué existirá para todos nosotros? Para la gente, por ejemplo, mucha de la gente que no ha podido salir de Cuba, que no ha podido viajar nunca, ¿no? Ese sueño de descubrir, ¿no? En ese tiempo que he estado ausente de Cuba, ¿no? La isla me viene, la tengo en mis ojos, y claro que tengo que... Hay algo muy extraño que se produce, que tú tienes que regresar a ese lugar. No sé por qué, no me lo preguntes, pero tú tienes que regresar. Yo siempre he pensado que la cocina es una magia. Cuando tengo invitados a la casa, otras personas vienen a cocinar. Por ejemplo, yo no resisto la gente que puede pasar toda una tarde o todo un día en la cocina. La cocina para mí es una cosa, a veces, de minutos, y tiene que basarse en la improvisación. Y a partir de que yo pienso que la cocina se basa en la improvisación y en esas cosas ricas, va muy bien con el lenguaje pictórico que yo utilizo. Donde hay muchas cosas que tienen que ir segura en la obra y donde a veces no te puedes equivocar. Y un buen plato es como eso, como hacer un cuadro. No te puedes equivocar. Yo no tengo tiempo, no hay tiempo que perder en la cocina. Me encanta cocinar para mis amigos. Me gusta mucho cocinar, hacer comidas en casa. Pero sobre todo me interesa mucho experimentar con nuevas especies. Por ejemplo, mis frituritas de malanga, mis amigos ahora se mueren porque yo las haga, ¿no? Le encanta la historia de mis frituritas de malanga. Yo las hago con jengibre. Y no tienen nada que ver con el método de hacer frituritas de malanga que yo conocí o que me enseñaron mis padres. Mis frituritas de malanga. Yo pienso que en el momento que ya yo le cambio todo el concepto del ajo o del perejil y la hacerla con jengibre toman otra connotación, ¿no? Esa palabrita es mágica porque en la pintura yo la utilizo día a día. Música 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 Todo ese arte popular, toda esa escultura, todo eso que se hace en las calles, en Haití, el arte en hierro, como tú ves, tú ves a esa gente con materiales primitivos, latones de manteca, haciendo unos calados en hierro que casi es imposible y cuando después yo trato de hacer algunas cosas en Europa con materiales más sofisticados, con máquinas que cortan metales solas, sin las tijeras esas grandes y sin filo, casi me es imposible hacerlo. Sin embargo, eso es la rutina en muchos lugares de Haití y cuando tú ves el trabajo en las lentejuelas, por ejemplo, los drapós que yo llamo, o las botellas forradas, que todo eso está concebido dentro de los rituales, del bodú, para ofrendas, etcétera, etcétera, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y de una forma u otra, todas esas cosas han nutrido mi vida, han nutrido mi arte. ¡Muchas weeds! ¡Nos vemos lo que ya está aquí! ¡No! Yo en un momento determinado me aburrí bastante de, cómo decir, de pintar, de pintar en el sentido clásico con un cuadrito y 85 pinceles. Las herramientas mías de pintar son las herramientas de la cotidianidad, son las herramientas del día a día, son las herramientas de los muros, de las casas, de los lugares donde yo he estado, que he construido, me he construido mis cosas para vivir. El problema es valerse de cualquier material para hacer la creación, no tienes necesariamente que siempre pensar que tiene que ser un acrílico o cinco pinceles, no hay que tener límite con la creación, no hay que tener límite a la hora de enfrentarte a una tela, simplemente tú quieres decir cosas, tienes una forma, algo que expresar y lo realizas. Yo hago afiches para diferentes festivales de cine, yo comencé en el año 93 haciendo los afiches del Festival Internacional de aquí de La Habana y durante más de 20 años en Francia he estado haciendo el afiche, entre otros por ejemplo, del Festival Internacional de Cine Latinoamericano de Toulouse. Y yo he crecido junto con el cine, yo he estado muy apegado durante muchos años con el cine cubano. La pintura es un medio expresivo, pero no puede ser el único medio para un creador, el creador tiene que a veces, tiene que estar en todo, tiene que participar de los colores de la moda, del diseño, por lo menos es el sueño mío.